¡Suscríbete! 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 La estrella es crema De hoy en el cielo, corte del ser Y la estrella es mor de ser La estrella es crema Pero que le enfrenta la manera natural Que se amaga nuestra duda La estrella es crema De hoy en el cielo, corte del ser Y la estrella es mor de ser La estrella es crema La estrella es crema CA aller La estrella es crema Yaaaaaaaaaaaaaaa